Buscaba descubrir en cada palabra algo que me hable de su esencia. Del tipo que conmueve. Desde aquellas historias cantadas que despertaron multitudes, el vicio que lo encerró, la música que siempre libera y el beso recuperado de la más linda. Y otra vez con la gente. Quería mirarlo y escucharlo, sin que mi pregunta pudiera arruinar el momento. Y quería que fuera en un teatro. Vacío, solo para él. Con sus secretos, sus ganas y su ilusión intacta. Allá fui. A lo bar sola. Ulises, gracias por la onda de aceptar la charla. Por favor, Martín, un placer. Siempre, justamente en este escenario, ¿no? Donde alguna vez compartimos un momento de esos que serán atesorables. Sí, de esos lindos recuerdos que quedan, ¿no? ¿Y vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento por todo lo que me ha estado pasando en este último año. Y feliz, feliz de mi carrera, feliz de lo que me ha pasado en lo personal. Ya sé sobre los episodios puntuales. Pero, ¿qué te pasó? Y cosas que me pasaron fue encontrarme a mí mismo, empezar a descubrir la vida después de 34 años. Yo me metí en una enfermedad que la empecé a reconocer como tal a los 21, 22 años. Y salir a los 34 es... Me perdí mucha parte de mi madurez y... ¿Recuperable? No sé si es recuperable, pero... ¿Qué sé yo? Todo lo que hice mal, de cierto modo, lo utilizo como aprendizaje. Se suele culpar mucho al entorno. ¿Lo que te pasó fue culpa tuya? Culpa mía. ¿Sí? Sí, sí. Pura y exclusivamente mía. Sí, sí, sí. ¿Quemaste mucha plata en todo ese tiempo? Sí, sí, bastante. Mucha plata, sí. Sí, sí. Tiene varios autos a cero kilómetros. Sí. Hoy, casi que haces docencia. Hoy te has convertido en un ejemplo. Se te valora tanto tu calidad artística como el mensaje para tantos pibes que pretenden escapar de esto. ¿Te haces cargo de que por ahí sos escuchado, que sos un referente? Sí, sí, me gusta. Me gusta. Aparte que es lo que quiero ser. Referente en todo. No en lo musical, sino en lo personal también. Porque si bien cuando los adolescentes y todo les gusta la música, empiezan a investigar cómo es la vida del artista y la vida del artista cuando es un rockstar que vive por bajo la sombra de la oscuridad, o sea, de la noche. Y mujeres, excesos, te copa. Ya me interesa hasta por una cuestión de deformación profesional de indagar. ¿La droga que la comprabas, te la acercabas, te la acercabas? No te la regala nadie. No te la regalan. Nadie te regala nada. O sea, no, 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 es un vicio caro. Y sí, tenía que comprarla en ocasiones, la compraba yo. Yo, era peligroso, peligroso y todo, porque uno recurre a lugares de clase social baja para consumir, para conseguir, porque no se consigue en Palermo, ¿viste? Claro. No, 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 tenés que meterte, qué sé yo. Che, Uli, ¿cuán mal estuviste? ¿Te pudiste haber muerto? Sí, sí. ¿En serio? Tuve un principio de infarto, una previa de la morocha, estuvimos ensayando, terminamos de comer, encendí un cigarrillo y me agarró un dolor fuerte en el pecho. Y me fui a cámara y le digo a mi insistente, a Pupito, le digo, no, no, no aguanto, no puedo respirar. Y estuve un rato, un rato y me sentía mal y le digo, llévame la gente, le digo, no me siento. Yo, cagonazo, médico cero, o sea, tenía muchas noches, me sabía ubicar, sabía con qué bajar, con qué subía, con qué me... Y ese día le dije, no, no llévame porque no quería tomar ninguna pastilla para bajar ni nada. Y bueno, llegué con un principio de infarto y me tuvieron que poner suelo y unos medicamentos. Y tenía que estar en reposo, tenía que estar en observación, pero bueno, ya la gente había ingresado a la morocha y tuvimos que actuar ese noche lo mismo, sentado en una banqueta para no hacer esfuerzo y laburar, laburar. ¿Qué crees que piensa la gente de vos? Cuando habla de Lulice, ¿con qué lo relaciona? No sé, yo creo que luchador, qué sé yo, una persona a quien no le tiene miedo las adversidades. Los desafíos son parte de lo que me motiva a seguir día a día. O sea, hoy alejarme de todo eso fue el desafío más grande. Es decir, si yo como artista prácticamente en mi género he hecho cosas que no lo ha hecho nadie, ¿qué más me queda por hacer? ¿Morirme de sobredosis? No, creo que lo que me queda hacer es ser ejemplo como persona. Ser ejemplo como artista en que lo pude dejar como lo dejaron otros artistas importantes y también formar parte de esa... Y ahora que sonreís en el escenario, que compartís momentos con tu hija, que tenés tiempo para hacer deporte, ¿qué vida ves? ¿Está buena esta vida? Está bárbara, está bárbara, muy buena, muy buena. Es un mundo nuevo, un mundo nuevo, totalmente diferente, pero tiene mucha luz, tiene mucho brillo, tiene muchas cosas por hacer. ¿Cómo sos como papá? Yo me pregunto lo mismo porque no existe un manual, no hay una escuela para padres. No. ¿Cómo la llevas? Y yo soy, bueno, por todo lo que vengo, medio colgado con mi vida y todo, porque atraveso situaciones tensas muchas veces. Esta parte está buena, es lindo, disfruto de un montón de cosas, pero tengo mis momentos de bajón y ella está ahí siempre con su mensajito. Hola papi, ¿cómo estás? Y todo eso. Y viste cuando vos cambias, le decís, no, ¿qué estoy pensando? O sea, me estoy abandonando, me estoy cayendo, me estoy sintiendo flaco por momentos y bueno, es la persona quien me levanta. Te rescata. Sí. ¿Sos enamoradizo? Mal. Te enamoras, enseguida te gusta una pibe y tenés ganas de darme una familia y todo, ¿sí? Sí. Sí, pero flayás con la idea del casamiento, la fiesta, la luna de miel, ¿sí? Sí, sí. ¿Y lo vas a hacer? ¿Te vas a enamorar y te vas a casar? Sí, seguramente, sí. ¿Y quién va a tocar en tu fiesta? Y no sé, ahí veremos. Hay presupuesto. Bueno, hay presupuesto. El presupuesto del mundo. Tenemos una chequera en blanco, vos tenés que poner el número, podés contratar el número que quieras. ¿Quién te gustaría que vaya a tocar? Sí, Niki. ¿Niki Jean? Sí, sí. Sí, porque si bien todo comienza viendo su serie, yo no escuchaba su música, nada. Me dicen, ¿viste la serie de Locust que se pudo salvar y todo eso? Estando yo en la etapa muy crítica mía. Y veía la serie y yo dije, ¿lo que es este chabón? ¿Puedo salir de semejante vicio que es el percocet? Que es una pastilla que tiene mucho opio y tiene más anestesio que la morfina. No sé cómo es, es más complicado que la mía salir de la adicción de eso. Digo, si puedo salir de Locust que esté como yo, no. Entonces, ahí te va mostrando historias y las canciones, cómo las hace y todo. Entonces, después me empieza a gustar su música, su género y lo que hace. ¿Estás enojado con Dios? No. ¿Pero te llevó a tu papá, a tu hermano? Sí, por momentos sí. Me enojé cuando era adolescente porque no entendí un montón de cosas. Pero creo que hoy formo parte de su equipo. ¿La Mona es el más grande? Sí. ¿Por qué? Lejos. ¿Por qué lejos? Porque es uno de los pioneros. ¿Más grande que tu hermano? Sí, sí, sí. La Mona es el creador de este género. Che, ¿y qué vas a hacer? ¿Hasta dónde vas a ir con el cuarteto, con la música, con tus canciones, con tu estilo? Y voy a seguir hasta donde Dios me dé la oportunidad. Creo que tenemos muchas cosas buenas para hacer. ¿Y hasta dónde te gustaría ir? Y un sueño como algo muy loco es tocar cuarteto en el Madison. ¿En Nueva York? Sí. Pregunto de la ignorancia. ¿Qué hace falta? ¿Plata? ¿Gente? ¿Qué hace falta para llegar al Madison? Lo que hace falta es hacer bien las cosas, seguir creciendo de a poco. No, digamos, hacerlo lo puedo hacer hoy, pero hacerlo bien es otra cosa. Sé que es como muy temprano, no soy demasiado joven para tener valoraciones contundentes. Entonces, ¿quién fue el amor de tu vida? Mi mamá. Mi mamá. Y sí, la vieja. Tu vieja es loca, es hermosa, es así, la juega un poco para los medios. ¿Cómo es tu mamá? Y mi mamá es especial, es un ser muy, muy lindo. Lamentablemente le han pasado cosas muy difíciles en la vida también, de la pérdida de un hijo, bueno, su marido, su papá, su mamá, su hermana, su hermano. No sé qué más le podemos pedir a la Betty. Hay gente que habla desde afuera, viste que somos opinólogos del todo y mucho más si se trata de la plata, de los otros. Que coincide en esto de, el Ulises está recontra salvado, si quiere puede jugar una vez por año, mete 150 mil personas, vive de esa vida ahí, listo, se olvida. ¿Es cierto? ¿Vos si querés te podés retirar hoy y ya estás salvado? No, 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 no estoy salvado, no. No, no estoy salvado. No se olviden, digamos, yo tuve un robo muy grande. Uno, lamentablemente, tiene una vida que, bueno, se va haciendo cara por el mismo nivel de vida. Claro. Busca un barrio privado, busca tratar de estar tranquilo. Y, bueno, en los shows hay muchos gastos, muchas cosas que te cobran, impuestos. Ahí hay capif. Che, se te ve mucho en fotos con amigos, como con un grupo muy cerrado. ¿Son muy amigos de tus amigos? Sí. ¿Vos llorás, Ulises? Sí. ¿Por qué lloras? ¿Cuál fue la última vez que lloraste? No sé, hace un rato, creo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Porque me emociona, me emociona, estoy sensible. Sí, cuando vos estás en pareja, ¿sos romántico? ¿Sos tierno? ¿Sos dulce? Sí. Sí, sí. ¿Hasta cuándo vas a cantar? Y yo creo que... 6, 7 años más. ¿6, 7 años más? Sí. ¿Está bien o no? Me parece muy poco. ¿Cómo vas a cantar 6, 7? Poco. ¿6, 7 años más? ¿Vos decís? ¿Y después qué vas a hacer? Y produciré. ¿Te gustaría ser productor? Sí. Sí, sí, sí. Estar metido con la música siempre. ¿Pero 6, 7 años más y te bajás? Tal vez con la intensidad que llevamos ahora. Podría tocar un poco menos, trabajar menos, hacer más conciertos. La gente se quedaba con vos en el Luna Park, en el Teatro Grand Rex, las convocatorias de la Multitudes, el Flash del Madison. Pero cuando arrancabas y tocabas, ¿para cuántos tocabas? 12, 13. ¿Pero eran 12, 13 literal, exacto? Costa, sí. Deben haber sido 40. ¿Recordás un nombre de esos 12 o 13? Cerrás los ojos y estás en esas noches en que recién se ponía en marcha este viaje. ¿Quién estaba entre esos 12 o 13? Bueno, había un amigo que era amigo de mi hermano, el gordo Mario, que era un loco de ahí, de Alberti. Pascual. El Piojo. ¿Vos sabés que eso te define recordar los nombres de esos dementes 12 o 13 que te iban a ver? Sí, sí. ¿Eso solo? Porque cerrás los ojos y los estás viendo. No me quiero olvidar de nadie, sí, sí, pero estaba el Pico, había un montón, sí, el Negro Pablo. ¿Y los seguís viendo cada tanto? Cada tanto, sí, me lo juro, se están todos ganando. ¿Vos sabés que hoy cuando, te lo juro, fue hoy muy tempranito, cuando me armaba para venir para acá y buscaba remeras, digo, ¿qué le llevo al Ulises? Intuyo que le regalaron todo, qué presente le puedo acercar yo para conmoverlo. Entonces digo, le voy a escribir algo, te escribí una carta. Dale. ¿Te la puedo leer? Dale. Música ¿Cuántos podrían sonreír si la vida se empecina en desgarrarte lo que te hace bien? Debe ser muy grande tu vieja para poder hacerlo todo. Debe ser un superhéroe tu hermano si tuvo que multiplicar su tarea. Y tenés que ser muy poderoso vos para, aún desde el dolor, hacer que miles puedan sonreír. ¿Por qué la cruza al frente si fue el mismo Dios el que te la juró por siempre? ¿Por qué el vicio podría perdonarte si tu corazón tiene la sien baleada? ¿Será que esos dolores, los tuyos, solo le caben a los que tienen fuerza? Y el santo de turno está seguro que los vas a poder resistir. Y cuando ello sucede llega la felicidad que solo corresponde a los tipos únicos. La ovación de a multitudes y el beso demorado de una hija que cura todo y ya no quedan saldos pendientes. Nunca chapeaste el gran estadio, ni la gira con sellos en el pasaporte. Elegiste contar aquellas noches de a poquitos, de los doce, cuando todo era real, apasionante. Y la gente no jode si no me cortás la respuesta en la entrevista. Un tiempo de noches puras para cantar mejor, para sentirte bien. Un retorno tapa del diario, el mismo interrogante de aquellas historias cantadas. Que se esconden detrás de esas gafas grandes, tu sombrero de buen señor, los tatuajes del alma, el guante del estilo y tu voz quebrada por la noche que inspira. Pasaron algunos años y el misterio se agiganta. Pasará la vida, el río seguirá arrastrando la mugre del sistema. Habrá cada vez más autos en Córdoba y los edificios algún día serán tan altos que llegarán a las nubes. Vos y yo ya seguro vamos a estar en el cielo, o en el infierno, o en algún departamento de la eternidad. Pero tu sonrisa, tus canciones, tu alegría, tus noches de ronda y escabio en el piso, tu entrega como gesto sano, leal a un público que te abrazó y te acompañó. Eso ya quedó para siempre en el afecto de los cordobeses que te parieron, que te acunaron y te sostuvieron mientras caminabas. Y cuando pudiste hacerlo solo, se sentaron a disfrutar, felices tu éxito. Porque eso es un triunfo de todos. Muchas gracias por la onda, Uri. Es peligroso, riesgoso en algún momento, en algún instante de la vida. Ser muy conocido, ganar mucha plata, tener fama. ¿Te hizo dudar en algún momento todo eso? La parte peligrosa de todo esto es una que uno no se puede hacer cargo, que es la envidia, la bronca, los héroes.